Hola, hola minasan, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal de Mara en Niigata, Japón. Mi vida en Niigata, Japón. Comienzo este video mostrándoles esta maqueta de este hermoso ferry que se encuentra aquí en Niigata. Este ferry conecta a Niigata con Hokkaido. De momento hay solo una compañía de ferry que hace este servicio y es por medio de Shin Nihonkai Ferry. Nosotros abordamos este ferry pero no para ir a Hokkaido sino para ir a la prefectura de Akita. Hola, hola a todos. Hola, Mauro. Hola. ¿Dónde estamos hoy? En Akita. En Akita, ¿verdad? Muy bien. ¿Y en qué lugar estamos? En Akita Kenkaikan. ¿Y a qué venimos a ver? En Akita Ken. Muy bien, Mauro. Vean, chicos. Aquí nos encontramos en la ciudad de Odate que es la cuna de este perro. Nos venimos aquí a visitar este lugar muy popular de esta ciudad y aquí mostrándoles el paisaje. Primera ciudad de hoy, nos encontramos en la ciudad deودas. Muy bien. Sí, sí. Andamos york. ya vamos a entrar al museo miren de hecho este perrito aquí está tiene instagram para que lo sigan y también tiene twitter dice follow me miren en la entrada quien nos recibe hola hola hachiko 2023年に hachiko 100年になる100歳になるんだよ bueno 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 y 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 Ella es la patinadora rusa Alina Sagitova Sagitova se enamoró de esta raza de perros Mientras se encontraba aquí en la prefectura de Niigata Preparándose para los olímpicos en Corea en el año 2018 Y esta joven, fíjense, le pidió a sus papás Que le dieran permiso de tener este perro A cambio de que ella ganara la medalla de oro en la competencia Y así fue, ella ganó su medalla Y sus papás le dieron permiso para que pudiera tener este perrito Que le pusieron de nombre Masaru Masaru es el segundo perro de esta raza donado por Japón a Rusia Ya que en el 2012 la prefectura de Akita le regaló un cachorro de estos Al presidente ruso Vladismir Tuti Este museo es de tres pisos y bueno, ahorita estamos en el segundo piso Y nos encontramos con esto ¿Quién ha visto esta película de Hachiko? Esta película, ¿cómo me hizo llorar? Porque la vi justamente cuando acababa de morir Un perrito que adoptamos, un perrito de la calle Entonces cuando empiezo a ver esta película, lloré a Masaru Miren ahí sale la hija de John F. Kennedy También ha venido a ver estos perros Miren, él fue un luchador de sumo muy popular Se llamaba Asashoryo Yo era muy fan de él antes cuando era luchador Y vaya que peleaba muy bien Y véanlo aquí Ahí no se ve bien, pero bueno, miren Ahí está hasta su firma ¿Qué están haciendo ahí? No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Misa? No sé Mirá este de acá, qué bonito Chupán, aquí está Chupán, aquí está ¿Quién? Aquí está Que hay mucha nieve, ¿verdad? Hay demasiada nieve Vean esto, qué precioso Quiero venir aquí cuando caiga nieve Miren qué bonito Miren, este es el original Hachiko Es la primera vez que veo un perro Akita en vivo Y vaya que tienen las patas bastante largas Miren, esta es una película Por si la quieren ver, yo no la he visto Seguro ahora que regrese a Nigata la voy a ver El japonés se llama Hachito Paruma no Monogatari Ahora vamos a ir al tercer piso a ver la parte del museo Espero que les esté gustando este video, chicos Visita al museo Akita Mira qué bonita Mira, mami, el esqueleto de Lakita Ah, miren, ya ven Son de patas largas Mira, miren, ya ven Miren, ya ven Sí, es así ¿Qué es esto? Es un papel. Es un papel. Es un papel. Es un papel. No hay nadie. Si no hay nadie, no hay nadie. Por favor, es un papel. Es un papel. Por favor, por favor. Bueno, estos videos. Son de este viaje que hemos hecho. Para venir aquí a la prefectura de Aomori. El motivo, después se los contaré chicos. Después se los contaré. Llegado el momento. Pero bueno. Miren chicos. Ahorita nos encontramos. En. Este lugar. No se como se llama. El nivel de frio que hace por acá chicos. En Aomori es. Bárbaro. Vaya que si. Este. Esta ciudad se encuentra del lado del. Del océano pacífico. Así que. Bueno, ya nos encontramos por ahí. Por ahí. Y bueno. Él está aquí. Porque bueno. Bueno. Trabajar por acá. Entonces. Yo pensé que ya llevaba tiempo por acá viviendo. Entonces le pregunté. No. Como se ponen las lluvias. Pero. Mi esposo me comentó que. Como. Esta ciudad se encuentra del lado de. El océano pacífico. Dice que si cae nieve. Pero. No tanto. No. Muy similar a donde nosotros vivimos. Pero. Si hace muchísimo frío. Y aquí. Tiende mucho a. A que se congele. Todo. No. Entonces. Se siente más frío. Cuando. No cae mucha nieve. Y es como que. Como que todo se congela. Pues. No se como explicarlo. Y ahorita vaya que. Estamos apenas en noviembre. Y vaya que el frío. Se siente muy diferente el frío. De aquí. Aldenidad. Uno barco. Por aquí. Que tal el frío. Misa. Hace frito. Verdad. Bastante. Bastante. Nos encontramos en el santuario. Kabushima. Ubicado aquí. En esta ciudad. De Hachinoje. En Aomori. Este. Lugar. Es un santuario. Shintoísta. Fue construido. Por primera vez. En 1269. Guau. Cuanto tiempo. Por pescadores. Para orar. Por seguridad. Y buena cosecha. En el mar. Este santuario. Ha sido. Reconstruido. Varias veces. A lo largo. De su historia. Fue incendiado. En noviembre. Del 2015. Y reconstruido. En el 2020. O sea. Tiene apenas. Dos añitos. Este santuario. Está relacionado. Con la gaviota. De cola negra. Así que. Si tú vienes. En los meses. De marzo. Agosto. Encontrarás. Un sinfín. De gaviotas. Volando. Y bueno. Mientras que. En nuestra cultura. El hecho. De que. Una paloma. O. Cualquier tipo. De ave. Nos. Haga. Del baño. Se considera. Algo. De mala suerte. Aquí. Todo lo contrario. Si tú vienes. Este santuario. Y te llegas. En el baño. Una gaviota. No pienses. Que tuviste mala suerte. Al contrario. Significa. Que tendrás suerte. De ahora. En adelante. Miren. Aquí están. Estas gaviotas. Estas gaviotas. En japonés. Les llaman. O se les conocen. Como. Umineko. Se les llama. Así. En japonés. Por acá. A esta gaviola. De cola negra. Porque. El sonido. Que ellas emiten. Según ellos. Pareciera. El. Maullido. De un gato. Entonces. Les llaman. Así. Gato. Gato marino. Que hermoso. Yo tenía un man. Que. No venía. A visitar un santuario. Y bueno. La verdad. Es que. El hecho. De venir. Únicamente. A visitar. Este lugar. También. Te va a traer. Por supuesto. Muchísima suerte. Pero. Si te haces del baño. Una. Una gaviota. Pues. Te va a traer. Más suerte. Según. Bueno. De este lado. Como. Esta ciudad. Se encuentra. En la orilla. Del. Océano. Pacífico. Se puede ver. Por aquí. El mar. Hermoso. Ya viste. Mauro. El mar. Te gusta el mar. No. Que dice ahí. A ver. Déjame. A focar. Qué bonito. Vean. El océano pacífico. Uh. Si vienen a. A Japón. También no olviden visitar. Lo que es la parte norte del país. Porque también hay muchos lugares. Muy bonitos que ver chicos. afortunadamente hoy está despejado. El día de ayer estuvo lloviendo. Así que. El frío se sintió más. Miren. Ahí están las siete piedras de la suerte. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Bueno chicos. Aquí lo que está escrito es que si nosotros damos tres vueltas alrededor de este santuario. Pues nos va a venir también la suerte. Así que vamos a darlas porque nos hace falta un poquito. Vamos a dar. Hace ratito dimos una. Bueno sin saber. Entonces nos hacen falta dos. Que nos llegue la buena suerte chicos. Claro que sí. Para empezar el año de obvio. Para empezar el año de obvio. Toda la gente de aquí está dando las tres vueltas eh. Porque ustedes saben los japoneses son bien. Eh. Creyentes de ese tipo de cosas. Qué bueno ¿no? Bueno chicos. Ahora ya vamos con la tercera. Vuelta. Ya estamos por terminar. Mauro y Misa. Ya la terminaron y están por allá miren esperando. Bien portaditos estos niños. Bien portaditos. Miren los. Que Mauro y Misa realmente son unos niños bien portados. Miren los. Ya. Es un omikuyi de Kitty. Vean. Vean. Ya no. Es un omikuyi. Es un omikuyi. Vean. Estan bien. Bueno. Bueno. Ta muy bien. Miren, miren Según esto hay muchísimas en agosto Ahorita no Casi no hay Bueno, ya terminamos Ya nos vamos Y bueno, vamos a Terminar Está Tomás bajando Esto no es súper padre Vengan Ah, este Santoro chicos, aquí está Aomori Paldísimo Si vienen en agosto, mejor Bueno, antes de irnos De esta ciudad, vamos a tomarnos Una foto aquí, en esta cabeza De tiburón, que al parecer es muy popular Entonces, no quise perder Esta oportunidad A ver, youtuberitos Se los va a comer el tiburón El sabor ahí no cabe Yo tomate No, no, no No, no No, no 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 No